hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo vamos a ver combinaciones de ropa de estilo moderno casual pero al mismo tiempo con un toque de elegancia y con algo en común las prendas de mezclilla jeans denim vaqueras como las llaméis vosotras prendas de ropa de este tejido pero como vais a poder ver de últimos diseños como este pantalón tobillero o esta falda las faldas jeans que tanto vimos esta primavera verano se van a seguir viendo este otoño invierno si tienes alguna pues utilízala en luxia outfits de otoño invierno aquí os voy a dar muchísimas ideas para llevarlas por ejemplo con una camisa de estilo masculino tan en tendencia de moda o por ejemplo también la podéis llevar con una blusa de seda de raso que quedan preciosas esa combinación de una prenda muy elegante con otra muy casual las prendas de mezclilla son casuales pero si las combinamos con prendas más elegantes más sofisticadas vamos a tener looks y outfits de una combinación de elegancia y casual muy muy estética y favorecedora también podemos utilizar las prendas de mezclilla con otras prendas más casuales aquí vais a ver prendas de mezclilla de última tendencia y también algunas de estilo más clásico y atemporal aquí podéis ver por ejemplo una chaqueta preciosa de mezclilla muy muy de este otoño invierno o otra tendencia que vamos a ver muchísimo son las perlas cosidas a los pantalones de mezclilla el que acabamos de ver por ejemplo era de última tendencia pero también lo podéis hacer con algún pantalón vaquero que tengáis en vuestro armario que os guste que os quede bien le podéis coser a alguna perlita para recrear algún look o autis que os guste y siempre podéis quitársela cuando queráis las prendas de mezclilla como muchísimas prendas de tendencia de moda del 2023 2024 suelen ser bastante amplias por ejemplo tenemos la chaqueta clásica de mezclilla que normalmente sabemos que son muy ajustadas o la camisa pues si compráis alguna o vais de tiendas vais a ver que son bastante amplias aunque siempre se van a llevar las clásicas las atemporales las que tenemos en nuestro armario también las mangas abullonadas que es una tendencia de moda para este otoño invierno lo vamos a ver muchísimo en camisas y en blusas de mezclilla aunque vuelvo a recalcaros que también vais a encontrar las clásicas las atemporales las que se van siempre aquí volvemos a ver otro pantalón precioso con muchas perlitas cosidas en la parte delantera aquí vemos un look muy básico pantalón con una chaqueta de mezclilla y un abrigo en tono camel por encima un look casual pero al mismo tiempo el abrigo camel le da una elegancia muy muy estética recordar que los abrigos siempre le van a dar un toque de elegancia a cualquier look o outfits así que como siempre os digo princesas tener los básicos el negro el de color camel y a ser posible uno en tono gris también aquí vemos una chaqueta de mezclilla también bastante amplia con una camisa aquí vemos una gabardina de mezclilla también preciosa una falda acampanada fijaros en las blusas como se ven muchísimo con mangas abullonadas fijaros que original es esta falda de mezclilla o jeans o vaquera no sé cómo la llamáis vosotras cómo llamáis vosotras a este tipo de tejido jeans mezclilla denim tejano vaquero un pantalón no es bien bien tobillero quizá podíamos denominarlo una bermuda pero tampoco es una bermuda pues es debajo de la rodilla las bermudas acostumbran a ser por encima de la rodilla como mucho a la altura de la rodilla pero nunca por debajo una chaqueta preciosa de mezclilla aquí vemos un look de mezclilla total la camisa y la falda la camisa podéis ver que es muy muy amplia aquí vemos un enterizo también muy muy a la última un pantalón jeans también muy en tendencia tipo bombacho con cintura muy alta y pinzas en cambio aquí vemos uno más básico más atemporal fijaros este look qué sencillo qué básico qué elegante precioso aquí lo vemos en pasarela en este caso un enterizo los enterizos de mezclilla también van a estar muy muy en tendencia como podéis ver la mayoría de prendas de mezclilla que aparecen sus diseños son muy actuales y muy vanguardistas aquí podéis ver un pantalón con el bajo subido hacia arriba una tendencia de todo este 2023 que vamos a seguir viendo todo el 2024 una chaqueta de mezclilla fijaros en la manga otra gabardina de mezclilla preciosa en cambio esta chaqueta es más clásica atemporal más ceñida como veis la moda es muy muy amplia y nos ofrece muchas posibilidades por eso que seguro si vais de tiendas vais a encontrar piezas de ropa de vuestro gusto en ocasiones pensamos que la moda es un poquito estrafalaria pero vuelvo a recalcar os princesas que es muy muy amplia y vais a encontrar de todo ahora eso sí es cuestión de buscar de patear muchas calles y muchísimas tiendas ir de compras es toda una aventura nunca sabemos lo que vamos a encontrar en ocasiones vamos a buscando una determinada pieza de ropa y no la encontramos en cambio podemos encontrar otras que también nos encanten nos sienten bien y incorporemos a nuestro vestuario pero como siempre os digo princesas no compréis nunca por comprar comprar piezas de ropa que realmente vayáis a llevar que necesitéis que podáis combinar con todo lo que tengáis no os dejáis llevar por el impulso de una pieza de ropa bonita que os gusta que está bien de precio la adquirís y como pasa en muchísimas ocasiones que se quedan en el armario con la etiqueta puesta no sé si os ha pasado alguna vez producir una pieza de ropa tiene un costo y por eso debemos de valorarlo cuando adquiramos algo que no sea normalmente para una temporada no sé que sea quizá una camiseta playera prendas de ropa que son muy económicas pero cuando vayamos de compras comprar cosas que nos vayan a durar en nuestro armario nuestra economía lo agradecerá y también el planeta recordar que producir una pieza de ropa no es fácil en ocasiones se gasta muchísima energía mucho esfuerzo y no está bien que las desechemos simplemente en una temporada aquí vemos un pantalón tobillero de mezclilla precioso cierto que la industria quiere que consumamos muchísima ropa pero recordar hagamos un consumo responsable bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias